AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 3.5 Media TV 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en gerencia para todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba, gerencia para todos. Por cierto, vamos a oír esto. Porque la idea es que, a pesar de las peores circunstancias, nos animemos a emprender, a hacer negocios. Por eso, estamos en 305 Media TV con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez para hacer posible esto a través de un panel de expertos que nos van a ayudar a mantener nuestro ritmo económico. Quienes no hayan iniciado sus emprendimientos y lo estén pensando, puedan construir el set mental adecuado para ello. Sabemos que es difícil, pero estas circunstancias también pueden aprovecharse como una ventaja competitiva sobre aquellas personas o empresas que no tienen ese mismo ritmo. Por eso, esto que estamos escuchando, puede ser una de las piezas que nos anime o se convierte en un himno para emprender. Máquina financiera. Finanzas para todos. Ya. Ya. Máquina financiera. Máquina financiera. This is your wake-up call, pal. Go to work. Máquina financiera Miren, vamos a continuar nuestras conversaciones sobre este tema de valor construyendo nuestras propias máquinas financieras vamos a conversar ahora con el licenciado Franco Castro ¿Cómo estás? Bienvenido a Gerencia para Todos Muy bien, Rafael, gracias por invitarme Bueno, Franco domina el tema de los mercados de inversión globales y hoy vamos a conversar sobre los índices que es muy importante que tengamos conocimiento de qué es un índice para qué sirve y en este caso vamos a examinar uno en particular ¿Correcto, Franco? En este caso vamos a examinar el Standard & Poor's 500 que es el índice más amplio que existe hoy en día en los mercados de capitales de los Estados Unidos está elaborado por la empresa Standard & Poor's y que recopila los rendimientos de las 500 empresas más sólidas de los Estados Unidos se representa el éxito en los rendimientos de cada una de estas 500 empresas ¿Qué ha pasado con este índice durante la pandemia? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque desde el año, desde el 2018 a la fecha el índice subió como 40% el 2019 subió más o menos 31.5% y desde que vino el tema de la pandemia del 23 de marzo que fue el día que el mercado cayó hasta la fecha el índice ha hecho una especie de V V corta en este momento el índice ha recuperado el valor que tenía antes que empezara la pandemia Interesante Mira, muchas personas interpretan esto como que están entrando nuevos inversionistas Yo quería examinar un poco las razones de ello y también que no sé si la bolsa paradójicamente ha servido como una especie de refugio para los capitales cuando la bolsa sabemos que tiene un alto componente de riesgo sin embargo pareciera que ha servido como refugio vista la paralización de muchos sectores y hay cosas que he visto en estos días por ejemplo el tema de la acción de Tesla que subió considerablemente y entonces hicieron ahora un split el que tenía antes una acción creo que ahora tiene 7 o 5 no me acuerdo bien y entonces van a tener esas 5 acciones el valor que antes tenía una acción ¿correcto? Sí ¿por qué ocurre este tipo de cosas? No, cuando el valor de una acción sube más allá de lo que el management la gerencia de la empresa se siente cómoda para hacerlo más asequible a inversionistas minoritarios a pequeños inversionistas se divide se hace el split se divide a una fecha específica al valor de la fecha de corte se divide en partes iguales 5 o 7 veces en 7 partes Sí De tal manera que el valor de mercado sea menor ¿no? Entonces si uno quería comprar una acción mil acciones antes del split es un valor en dólares diferente que si uno quiere comprar la acción la misma acción después del split Ahora, veo que es una suerte de democratización para que cualquier inversionista pueda entrar y pueda comprar por lo menos una acción ¿no? Yo hablaba también de, claro el tema de las aplicaciones que esto ha democratizado también la entrada de más inversionistas quizá esto le da más profundidad al mercado y de suerte que vamos hacia la perfección del mercado aparentemente Bueno están ocurriendo varios factores simultáneamente ¿no? Primero que tuvimos una recesión aparentemente corta el segundo trimestre de este año Número dos que hubo una inyección importante de liquidez debido a los estímulos fiscal y monetarios que el gobierno ha promovido y lo tercero que es lo más interesante debido a la cuarentena mucha gente se quedó en casa y obviamente en lugar de ponerse a ver televisión se puso a invertir en la bolsa entonces a través de Discount Brokers ha entrado un gran volumen de nuevos inversionistas que con pequeñas cantidades ha soportado el mercado y lo ha mantenido hacia el alza O sea que si nos remontamos a lo que ha sido la historia de la bolsa de valores es un fenómeno nuevo producto también de la tecnología y la accesibilidad a los mercados entonces exactamente que podríamos yo sé que a veces es difícil hacer predicción pero cuál es la visión que tienes de lo que puede ser el año 2021 bueno vamos a unas elecciones presidenciales hay varios factores aquí que se atraviesan en lo que puede ser una proyección pero cuál es la visión que ustedes tienen la visión nuestra en el corto plazo es es recomendar la precaución porque en estos momentos los mercados están rompiendo nuevos récords y se ha adelantado mucho a la recuperación económica pero lo que es mediano y largo plazo estamos muy optimistas porque a partir del 2021 sobre todo el segundo semestre vemos una franca recuperación económica en en los Estados Unidos entre otras cosas porque se ha suprimido la incertidumbre provocada por la pandemia es decir cuando se tenga la certeza de que haya una o más vacunas que permitan a a la a la gente regresar a sus trabajos la maquinaria de la economía norteamericana va a recuperar ese inmediatamente bueno muchísimas gracias franco por por estos insights que nos das y por supuesto queremos continuar estas conversaciones en el futuro para hacerle tracking a lo que está ocurriendo en todos estos temas yo quisiera que la próxima vez pudiéramos conversar sobre la acción de tesla que es un caso que me llama muchísimo la atención es fascinante con mucho gusto entonces bueno hasta entonces muchísimas gracias franco bueno como siempre decimos obra como la naturaleza lo necesario y hazlo bien para el próximo programa vamos a tener nuestra nueva sección tecnología para todos en esta sección vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico nos han pedido este tema y por eso tenemos estas imágenes vamos a ver las imágenes compartiendo la visión que teníamos del futuro no necesariamente es la que estamos viviendo en este momento los carros voladores están todavía en desarrollo pero muchas de las cosas que los futurologos de décadas atrás visualizaron se ha dado entonces vamos a tocar esos temas también con expertos para complacer esta petición que nos han hecho a través de las redes sociales muchísimas gracias obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien hasta el próximo jueves ¡Gracias! 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 GERENCIALES resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto 305 Media TV Media TV ¿De qué habla con